este es el campo de avispones y bueno voy a caminar un poquito sus oficinas su área de snack su tiendita de souvenirs existe el parte donde conviven todo esto lo construyó avispones san pedro le dio un terreno baldío que al rato les muestro la foto torrena totalmente baldío estará convivencia de lo bonito yo no sé si el alcalde no entienda mejor no practicó ningún deporte ahí está la convivencia los niños de un club de allá al fondo los niños de zorros y todos conviviendo todo en total armonía como son los clubes de cualquier liga infantil nada más aquí el alcalde es el que no entiende su tienda van a ver las gradas y todo lo que hay los papás su tienda muy bien acondicionada y pues ahí está bien las mamás a ver si me enseñan ahí a ver las mamás ahí enséñenmelo para la televisión están qué dice aquí sabemos avispones y basta méxico también para que las señoras que opinan de la prepotencia de un de un alcalde que tienen aquí por desgracia está mal sí sí pues si se dedica a otras cosas díganle que si nos enseña su visa a ver si tiene visa para eeuu parece que se la recogieron por algo ahí está los niños bien los niños en el niño viene a jugar en domingo y ahí está salvemos avispones al pie del cañón como debe ser y bueno pues las felicito no hay que dejarse ahí está ahí está y nos ayudamos como dice la señora la mamá la frustración de una de un alcalde que parece que no practicó nada bueno no quiero decirle que practicó pero pero aquí está el campo aquí está el club de bonitos grados su área de internet de salud muchachitos los jóvenes no son muchachitos los jóvenes y aquí está todo el club para que lo vean allá en la capital del país y en todas partes vamos a mandar a todas partes las gradas todo esto lo invirtió a vispones nada se lo regaló el municipio le dieron un terreno pelón antes cuando un servidor jugaba pues por aquí estábamos bien por aquí pero pues ya ve que aquí está todo todo cancelado aquí la gente de zorros también que vino desde monclova ahí están muy felices que bueno y bueno pues ahí está el bonito ambiente a ver qué dice el alcalde